No me importa el que dirán, ni si mañana es mejor, no soy la bonita flor, perfumada y obediente, si debo apretar los dientes y arremangarme la ropa, un ancho es una de copa y a cualquier carta me apego, y al varón le sigo el juego poniendo cara de sota, no presumo de exquisita, el lujo me importa un corno, mujeres que son de adorno se caen de la vitrina, soy morocha y argentina, ni postmoderna ni nada, no sonrió la carnada, ni acato la voz del amo, yo no como de la mano y más si es mano aguantada, me enamoro porque si, sin importarme la causa, el corazón es la balsa que siempre va a la deriva, cuando me piden que escriba sobre el juego glamoroso, la casita y el reposo y el nido de enamorada, yo contesto que a mi estado no le conviene un esposo, aguante los vendavales del criollo más macanero, va a canales de solteros con aires de nuevo rico, puros carabes de pico entre cuervo y golondrina, soy morocha y argentina y el brillo me importa un corno, mujeres que son de adorno se caen de la vitrina, me enamoro porque si, sin importarme la causa, el corazón es la balsa que siempre va a la deriva, cuando me piden que escriba sobre el juego glamoroso, la casita y el reposo y el nido de enamorada, yo contesto que a mi estado no le conviene un esposo. Mujeres que son de adorno se caen, mujeres que son de adorno se caen, se caen, se caen, se caen de, se caen, se caen de la vitrina.